Me cuidaste, me quisiste así, no te podría poner valor. Me entendiste, siempre me defendes, con la gente que habla mal. Yo soy el hijo del oeste, me adoptaron bajo el rock and roll, yo soy el hijo del, del oeste. No estuvimos en el juego, me resulta difícil hablar así, fue una derrota tan dura, pero bueno, hay que dar la cara. No estuvimos en la altura del partido en la realidad, nos han superado en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, en todos lados. Así que bueno, hay que dar vuelta a la página rápido y tratar de ir a Paraná y llevarnos los dos juegos como sea para traer de nuevo la serie a un quinto acá a Santiago, es lo que queremos hacer. Es muy importante haber ganado los dos partidos, pero todos sabemos que en los play-offs hay que ganar por uno o por 40 como veis, hay que ganar el partido. No podemos cometer el error de pensar que vamos a ir a Paraná a tener un partido con alta diferencia. Tenemos que prepararnos para ganarlo, por lo que sea. Somos culpables de este sentimiento, me cobijaste en tu alma sos, mi bendición es la soledad. Soy el hijo del oeste, me adoptaron bajo el rock and roll. Soy el hijo del oeste. El oeste. Nos vamos con una sensación de amargura porque fueron dos partidos Donde primero estaba en nuestras manos y se nos escapó Y este fue muy parejo y con situaciones en el último minuto Que fueron desfablares para nosotros y se nos fue el partido Todos los partidos son iguales, muy trabados Hoy se vieron muchas faltas, también es producto del cansancio del primer partido Pero bueno, creo que respondimos mucho mejor con la zona Ellos ya dejaron de soñar porque estuvimos muy efectivos Y ya ahí se le acaban un poco las armas Pero después es un equipo muy vertical que nos complica mucho Y bueno, falta un paso más pero va a ser muy duro y muy largo esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!